Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más Y sé que no es lo mismo, pero tú sabes que es simular Dices que como amigos no tuviste de la mente Pero como algo más no olvidarías fácilmente No, no me digas que no, no Si no me quieres es tu hilo y se me llama y dime más Ya no, sabes que mientes, sí Mejor dime que sí, sí Que es tal vez que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí ¿Te gusta estar conmigo? Jorarme y hacerme bien Que quieres ser más que amigos Pero te la juegas otra vez Es que como amigos no quieres eternamente Pero como algo más no olvidarías fácilmente No, no me digas que no, no Si no me quieres es tu hilo y se me llama y dime más Ya no, sabes que mientes, sí Mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí Cada vez temprano caerá Si la gente te arrepentirá Agenciar a lo que tú a mí Te gustará, te medirá y ahora hay que hablar que es No puede vivir sin ti para después dejar de ir No, no me digas que no, no Lo que quieres es ruido y que me sabes dime más Ya no, sabes mi mente, sí Mejor diré que sí, sí Que es verdad que yo me gusto, quiero que eres nadie más Que es verdad que yo me gusto, quiero que eres nadie más Que es verdad que yo me gusto, quiero que eres nadie más Yo me gusto, quiero que eres nadie más